¿Qué es el primer torneo que vamos a hacer válido para el ranking internacional? Por lo menos que yo tenga memoria, creo que es el primero que arranque o que tenga lugar en la ciudad de Viedma, si bien tiene esta curiosidad de jugarse arriba del tren y culminar en la ciudad de Bariloche. La verdad que lo hemos hecho con mucho esfuerzo. Bueno, agradezco la idea para empezar porque tengo que ser sincero en esto. La idea fue de Pedro y uno tuvo que decir, bueno, ¿cómo vamos a hacer realidad esa idea? Porque no era fácil y además fue bastante, digamos, innovador porque este tipo de torneos se hace en Europa, arriba de los trenes, pero en Argentina, que tengamos recuerdo, y lo consulté con los maestros y con el árbitro que tiene más experiencia que yo, tampoco tiene recuerdo que se haya hecho en Argentina un torneo arriba de un tren. Así que la idea es bastante innovadora. Lo único que hicimos fue después darle un poco de forma. Y bueno, también tengo que agradecer, digamos, la participación de los maestros que estuvieron dispuestos a venir hasta acá y a jugar y a darle una mayor jerarquía en cuanto al nivel deportivo, de la competencia. A Héctor Fiore, que es secretario de la Federación Argentina de Ajedrez, que nos dio una buena noticia y hace unos días el Círculo Argentino de Ajedrez, perdón, el Círculo de Ajedrez de Viedma forma parte, digamos, está afiliado a la Federación Argentina de Ajedrez. O sea que ya tenemos, digamos, una pertenencia institucional en ese nivel nacional. Y creo que más allá de lo llamativo del torneo, que tiene que ver con el turismo, que tiene que ver con unir localidades, que tiene que ver con la participación de la provincia vecina de Chubut, esto es llamativo. Pero la idea final es llamar la atención, hacer algo bonito, hacer algo de cierta relevancia, pero que después sirva como un disparador, como un llamador de atención a, digamos, difundir la actividad de Ajedrez de otra manera, a través de talleres, a través de la Ajedrez Escolar, que está Pablo laburando con eso hace mucho tiempo. Vamos a hacer uno o dos talleres en ámbito de la legislatura y, bueno, a partir de ahí, también reunir, por lo menos de lo que conozco de la ciudad de Viedma, que hay algunas actividades en los barrios y eso, pero, bueno, hay que, digamos, hacer como una especie de cadena, digamos, más allá de que cada uno tenga su pertenencia institucional, asociarnos todos, conocernos todos y empezar a trabajar en conjunto en lo que se pueda, porque la actividad es lo que nos hermana a todos.